¡Vasquez Jiménez, Fuerza Aérea de República Dominicana! Señor Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ney Alvin Bautista Almonte. ¡Honores Militares de Estilo! ¡Vamos! 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 ¡Honores Militares de Estilo! Concluyen los honores Militares de Estilo correspondiente a su alta investidura al señor Ministro de Defensa de la República Dominicana, Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, Ejército de República Dominicana. Con nosotros ahí en estos momentos, señor Ministro de Interior y Policía, el señor Ministro de Educación. Quienes ostentan las representaciones, señor Presidente de la República. ¡Vamos! Antonio Pella Mirabal, señor Gobernador Civil de la Provincia, Luis Francisco Núñez Pantaleón, representante del Poder Ejecutivo. Senador Luis Amílcar, senador, Luis Amílcar. ¡Vamos, receive! ¡Adiós! ¡Cierren! ¡Ván! se reorganizan las tropas para salir de la línea de honores al mando de la Armada comandante Juan Marte Corporal de la Armada de República Dominicana está comandando por primera vez su ayudante el mayor José Noesí Rodríguez van a caminar 120 pasos hasta encabezar la banda de música y allá tendremos llamada de ayudante una marcha apropiada para Paz Ordinario y salida de las tropas de la línea de honores el regimiento guardia de honor del Ministerio de Defensa de la República Dominicana se interpretó el himno de las Fuerzas Armadas de la autoría de Osvaldo Cepeda y el general Vinicio Jiménez Rivera por primera vez en mi pueblo casi pueblo porque yo soy de Pimentel pero se interpretó aquí esa es la historia Juan Pablo Duarte él vivió aquí Juan Pablo Duarte estuvo aquí en San Francisco de Macorís aquí estuvo Matías Ramón Mella y Castillo descendiente del prócer general Castillo cuya calle estamos viendo desde aquí la calle Manuel María Castillo y Mella estuvo casado con Josefa Brea hija de José Gertrudis Brea los Brea viven aquí todavía y aquí vivió Sánchez este es el tiempo de los Sánchez Francisco del Rosario vivió aquí verdad ministro de educación cuantos recuerdos es el tiempo de los Sánchez gobierna República Dominicana licenciado Danilo Medina Sánchez autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional esa es la historia de hoy 207 años después del nacimiento del más grande ilustre y extraordinario dominicano que ha parido esta patria Quisqueya en la lengua taína Quisqueya la tierra grande